¿Qué pasó? Ah, es igual. ¿Qué estás haciendo? Explícanos, porque mi camarita no está grabando bien. No está grabando bien. ¿Qué obtuviste? Seguro yo 16 y 40. ¿Cómo lo sabes? Buscar al azar. Buscar al azar. ¿Y te dio el número? A ver, explícanos cómo sacaste los cálculos. A 16 le sumé 8 y me dio 24. A ver, explícala aquí con la fórmula. ¿Ajá? Ajá. El Y, que dijiste que era la edad del hijo, lo convertiste en 16. 16. Y le sumaste 24. 16 más 24 más 8. Y del otro lado volviste a poner el 16, que es la edad del hijo. 16 más 8 por 2. Vamos a ver si te da una igualdad, una ecuación, una igualdad. 16 no 24, ¿cuánto da? 40. Ajá, ¿cuánto? 40 más 8. Es igual a 2 por 16 más 8. 16 más 8, ¿cuánto da? ¿Qué onda ahí? ¿Qué pasó contigo? 16 más 8. Se le fue la onda. 16 más 8, está empezando a utilizar los dedos de los pies. 24. Ok. Ahora, conviértelos. 8 más 40, 48. 2 por 24, 48. Ahora, vamos a comprobarlo en la primera ecuación. Y más 24, ¿no? La primera, Y más 24 igual a X. 8. ¿Qué es? Este, 16 más 24, la 40. Y por lo tanto, ¿estás en lo correcto? ¿Sale? Muy bien. Resolverlo, en este momento lo estás haciendo por tanteo. Y generarlo, que es quizá la parte más importante, porque es la que estamos aprendiendo a hacer. ¿Sale? Felicidades.